Nuestros aspirantes a la candidatura presidencial, permítame señalar con toda puntualidad que en el PRI tenemos un lente amplio para analizar las trayectorias puntuales de las mujeres y de los hombres que aspiran a ser candidatas o candidatos a la presidencia de México. Estaremos valorando puntualmente, conforme a los tiempos electorales que marca la ley, los distintos perfiles y trayectorias de las mujeres y de los hombres que aspiran a tan honrosa responsabilidad. Tenemos un compromiso muy claro a partir de la Asamblea Nacional, que el 50% de las candidaturas en el PRI lo ocupen, sin procesos de simulación y sin Juanitas, las mejores mujeres del partido. Ciudadanas militantes o ciudadanas simpatizantes del PRI. Tenemos un compromiso muy puntual con los jóvenes. Reconocemos que uno de cada tres ciudadanos del país son jóvenes. Y en ese sentido nos parece natural que una de cada tres candidaturas sean ocupadas en los espacios de 2018, que van a buscar el voto de manera directa, que sean para los jóvenes también. Y la petición en toda la nación es muy clara, que nuestras candidatas y candidatos sean los que mayor probabilidad tengan de ganar y que tengan una trayectoria de honestidad intachable y con un proyecto de país a favor de las mejores causas de todo México. A eso nos hemos comprometido en la Asamblea Nacional y así lo haremos. Gracias por ver el video.